Virgencita milagrosa, fuente sagrada y bendita de amor, esperanza y paz. Hoy te vengo a ofrendar este verso pobre y triste, ya que yo no sé rezar. Traigo estas flores de mi jardín a tu santuario con devoción. Vengo buscando consuelo a mis males en el ámparo de tu protección. No sé rezar, no sé llorar y vengo a ti con esta ofrenda despojada del jardín. Yo quiero, Virgencita mía, elevarte un ruego, para que retorne a mi lado el amor que quiero. Y en mi cantar he hecho dolor y te doy mi amor. La triste fe de mi querer pongo a tus pies y beso tu sagrado manto lleno de esperanza. Mi Virgencita, fuente de fe, líbrame el alma de este dolor y que retorne el amor en mi pecho por el que adoro y me abandono. No sé rezar, no sé llorar y vengo a ti con esta cruz que dio el amor que ya perdí. Yo quiero, Virgencita mía, terminar mi ruego, pidiendo que vuelva a mi lado el amor que quiero. Y en mi cantar he hecho dolor y te doy mi amor. La triste fe de mi querer pongo a tus pies y beso tu sagrado manto fuente de esperanzas. Porque tus ojos claros dicen, pronto va a volver.